Hay juegos que a uno lo marcan, que incluso podemos decir que lo cambian para siempre. Como ya bien saben los que siguen este canal, Silent Hill 2 es uno de esos juegos para mí. Es tan único, tan especial y tan particular en la forma de abordar sus temas, que son temas durísimos, en todo el minucioso y casi enfermizo trabajo puesto en cada detalle y su simbolismo que me cuesta creer que un juego así pueda repetirse. Y entonces llega 2024, Bloober Team y Silent Hill 2 Remake. Todo el viaje que fue desde su anuncio en octubre de 2022 hasta acá, su salida oficial, fue un trayecto lleno de dudas y temores. Lo mostrado en los primeros trailers pintaban a este juego como un desastre y Bloober Team no es que tuviera tampoco un historial previo muy alentador, mismo que ellos lo reconocieron hace poco. Por lo que dejarles el remake del juego de terror más importante de todos los tiempos era mucho peso para sus espaldas. Era la receta para que todo saliera mal y sorprendentemente salió muy bien. Silent Hill 2 Remake es un juego excelente que para mi sorpresa y agrado está a la altura del juego original. Y aunque en algunas partes lo empeora, y vamos a hablar de ellas también, hay muchas partes y agregados que mejora con respecto a la versión de Play 2. Por lo que te invito a acompañarme en este recorrido de aciertos y fallos, en este viaje que significó para mi el revivir uno de mis juegos favoritos de toda la vida, pero a través de lo que es uno de los mejores remakes jamás hechos. Lo primero de todo es, obvio, la introducción. Y Dios, que mejora con respecto a lo que se veía en los trailers. Incluso en los más nuevos, donde ya se veía mejora, acá el resultado final transmite perfectamente el aura del original. La mirada completamente tapada por las tinieblas, que no sabe si se mira a él o a vos a través del espejo. Y ese momento, cuando empieza a sonar la música del juego original. Dios, que emoción que sentí. Durante toda esta introducción, te juro que tenía, irónicamente, una sonrisa de oreja a oreja. Capaz la nostalgia o la emoción de ver esto y la expectativa que me generaba, pero me produjo una alegría incontenible. Que se potenció cuando James sale del baño y se empieza a escuchar. Las primeras horas de juego fueron de emoción total. De sentir alegría y melancolía a la vez. Como que el que estaba volviendo a un lugar especial era yo. Es un juego que disfruté hasta exprimirlo todo. Iba caminando a casi todos lados y me detenía a apreciar la atmósfera. Tanto en el paisaje como en el audio. El camino por el bosque hasta llegar al cementerio está bárbaro. Conserva el aura del original, pero potenciándola. Y poniéndote incluso más incómodo. Yo sabía que acá no iba a aparecer ningún monstruo. En el original no pasaba, pero se escuchaba esto de fondo y me hacía pensar... Y si sí, y si de golpe algo iba a atacarme. Es un juego en el que constantemente sentís eso. Que algo está a punto de atacarte. Que algo te va a saltar encima. Y que cuando lleguemos a momentos más avanzados de juego se va a volver la norma. Esto fue solo un primer aviso. Me encanta que algunas cosas estén en el mismo lugar exacto. Como el primer punto de guardado que está en el mismo pozo y te ciega igual que en el juego original. ¿Sabes que es antiguo cuando al empezar te pones physics? No se ve tan tenebrosa la cara de James cuando guarda como en el original. Que sí, era una imagen estática, pero no sé. Tenía su encanto y era más tétrico. Acá James está durísimo viendo con cara de tonto. Pero creo que era un poco la idea. Pues se supone que está en una especie de trance cuando guarda. De hecho, María se lo dice cuando vas con ella. ¿James? De esto hay dos cosas que me encantan. Una es que los personajes son más reactivos a lo que ocurre en su entorno. Lo que hace de su comportamiento algo más natural. Y por otro lado, que guardar partida, leer documentos, abrir el mapa, no pone en pausa el juego. Incluso guardando la partida, estás en peligro. Te sentís más indefenso y no podés bajar la guardia nunca. Lo que te pone más tenso. Yo me he visto dejando un documento a medio leer porque pensaba que algo se estaba acercando. Y cada vez que abría el mapa, que créeme, son muchas, muchas veces que vas a abrir el mapa. Me aseguraba de estar a salvo, lejos de cualquier peligro. Porque encima, los monstruos acá son capaces de abrir puertas y atravesar ventanas. No se quedan en el cuarto en el que están, sino que te persiguen. Y sí, tienen un área de la cual no pueden salir. Y si te vas de ahí, su guía los hace volver para atrás. Pero son áreas bastante grandes. Y rara vez te va a pasar que veas al enemigo pegando la vuelta de la nada. Personalmente, solo me pasó dos veces en 20 horas de juego. Volviendo con la introducción, tenemos el primer encuentro con Angela. Algo que me gusta es la naturalidad de las actuaciones. Que en general, salvo algunas partes puntuales que las voy a mencionar cuando lleguemos a ellas. Creo que las actuaciones son mejores y algunas interpretaciones de voz me gustan más a Gus. Sin ir más lejos, la voz de James me gusta más la nueva. Es más grave, pero también más apagada. Sus expresiones son más naturales, pero conserva esa frialdad. Esa actitud medio inexpresiva, justamente. Que tenía un sentido de ser con el personaje y su depresión. También la actitud de Angela creo que está bien lograda. Cómo se pone incómoda solo con nuestra presencia. Y cómo se nota que quiere que nos vayamos de inmediato. De nuevo, acorde a sus traumas de abuso. Los que también abusaron, pero de la nostalgia, fueron los de Bloober Team. Y lo hicieron bien. Cuando seguimos avanzando, llegamos hasta este túnel. Que es donde conseguimos el palo de madera y luchábamos contra el primer monstruo. Pero, en cambio acá, llegas y pasa esto. Y no, no hay que pasar por ahí. Esto nomás es un guiño al juego original. A lo largo del remake nos vamos a encontrar con referencias al Silent Hill 2 de la Play 2. Piezas de puzles, algún lugar o escenario importante. Y podemos interactuar con ellos y sale como este efecto de recordar. No sé cómo llamarlo. Y se queda en eso. Constantemente me veía apuntando a la pantalla y diciendo. Hey, me acuerdo de eso. Aparte, está bueno porque ya te está indicando que hay cambios sutiles, pero los hay y vienen bien. Hay puzles nuevos y otros que son parecidos, pero no idénticos. Sino que les dan un giro de tuerca y los expanden para que el jugador que viene del original no sepa la respuesta de antemano. Y tenga que resolver el puzzle en vez de usar la memoria y ya está. Además, te ayuda a sorprenderte ya que no todo ocurre tal cual lo recordás. Uno de mis ejemplos favoritos es cuando estás en el techo del hospital. En el juego original venía Pyramid Head y te tiraba por el costado rompiendo una reja. En el remake, cuando llegas, ves la reja ya rota. Yo pensaba que si me acercaba ahí me iba a tirar como en el juego original. O capaz lo habían cambiado y esta vez no te tiraba. Así que preferí revisar bien todo antes de acercarme. Me metí a un cuarto que había ahí cerca y cuando iba a salir... El cagazo que me pegué acá. Este ejemplo me gusta porque pasa más o menos lo mismo que en el juego original. Pero con un ligero cambio que te agarra desprevenido y que te hace asustarte y después que estés más alerta. Otro cambio sutil está en el encuentro con el primer enemigo. En vez de ser en el túnel, es apenas más adelante, en una casa abandonada. Encontrás la radio haciendo estática y entonces el lying figure aparece y James agarra un palo para defenderse. De nuevo, es más o menos lo mismo que en el original, solo que en otro lado. Lo que no es igual es el combate. Esta es una de las cosas que me producía más dudas antes de jugar. Lo veía en los trailers medio parecido a Homecoming y me preocupaba que le diesen mucho protagonismo a la acción. Y sí, hay más acción que en el original, pero es una acción más del tipo que te pone nervioso. Los enemigos son mucho más agresivos y peligrosos, por lo que les tenés bastante más respeto. Encontrarte con uno te exige estar muy atento a lo que va a hacer. Si atacas sin parar, eventualmente te va a golpear. Hay que estar atentos y saber esquivar. Pero evidentemente esto no es un juego de acción. Sos más débil que los enemigos, mucho más vulnerable y combatiendo te sentís de esa forma. Y no solo combatiendo, también huyendo. En los Silent Hills clásicos, cuando ibas por las calles era común el pasar corriendo y que no te pudiese agarrar nadie y no había ningún tipo de tensión en ello. Pero acá, si bien vas a pasar corriendo casi siempre, no es fácil. Entre que James tiene un movimiento más lento y pesado, en el campo de visión es más limitado y que los enemigos son más agresivos y persistentes, hay que tener mucho cuidado de por dónde movernos. De tener los ojos bien abiertos para que no te acorralen. Ahora sí que se siente tenso ir por las calles del pueblo. Y hay una parte de más adelante que es de infarto. Lo mismo pasa con los locales. Ahora podemos entrar a varios y los enemigos pueden ya estar adentro o incluso seguirte y entrar con vos. Ni siquiera ahí te podés resguardar de los monstruos. Ya que hablo de las calles, quería destacar varias cosas. Primero, la ambientación, que salta a la vista. La niebla, la humedad del piso y el apartado sonoro son impecables. La exploración es, como digo, más tensa pero también más completa. Podemos romper vidrios con el palo, muchas veces para agarrar algún objeto que haya tras él, ya sea en un auto o en una vidriera o estante. También hay una mayor movilidad. Podemos trepar ciertas superficies, siempre que no sean muy elevadas, pasar arrastrándonos por entre un hueco estrecho o por encima de alguna ventana o mueble. Lo que hace de explorar algo mucho más completo y exigente. Pues ahora también hay que mirar el entorno para buscar un pasaje que puede estar medio escondido. A simple vista, pero escondido. Eso obvio que se nota más en las zonas cerradas. La primera de todas son los apartamentos Woodside. Esto es un cambio con respecto al original y es que James no sabe de entrada por dónde buscar a Mary. En el juego original se encamina directo hacia el parque del lago, lo que lo lleva a atravesar los apartamentos. Acá primero resolvemos un puzzle de un tocadiscos que le hace recordar aquella tarde que pasó con Mary allí. Y recién ahí nos encaminamos para allá, pasando por los apartamentos. La llegada ahí está presidida por un momento de mucha tensión. Cuando encontramos la llave de los apartamentos, de golpe nos caen varios monstruos y empieza a soplar una tormenta feroz. La calle se plaga de enemigos y entre ellos el viento y la música de tensión te pone nervioso. Te hace correr hasta el edificio para buscar un refugio. Aunque claro, ahí tampoco estás seguro. La exploración de interiores es más o menos igual que en el juego original. Ir resolviendo puzzles, mirando el mapa cada 10 segundos, de ir desbloqueando rutas de caminos. Aunque ahora mejorado con las nuevas mecánicas como arrastrarse por huecos o saltando muebles. Pero es todo mucho más tenebroso. No sé si yo tenía muy bajo el brillo, pero en el juego no se ve un carajo. Ir caminando por un pasillo oscura sin saber qué tenés adelante o peor, qué tenés atrás es muy agobiante. A eso le tenemos que sumar el apartado sonoro que es sublime. A los monstruos los escuchas casi todo el tiempo y siempre se oye como si estuvieran atrás tuyo. Por más que no sea así, el audio te hace creer que el ruido viene de tu espalda e instintivamente te da vuelta. El sonido está mal hecho, entre comillas, de forma intencional para que no tengas claro de dónde viene el monstruo y te pongas más nervioso. Y como encima ni con la linterna somos capaces de ver casi nada, se vuelve sofocante. Y hablando de la linterna... Este momento es igual que en el juego original. La linterna la encontramos en un maniquí con la ropa de Mary y ahí aparece el monstruo maniquí. Que simboliza la frustración sexual que sentía James con su esposa con esa apariencia de dos pares y piernas femeninas abiertas. Eso está igual, pero lo que cambian son los maniquís en sí, que acá te cagan a trompadas. Se te paran de manos y te boxean con sus dos patas superiores y meten unos saltos que son demenciales. Al comienzo del juego, cuando no estás muy canchero con el sistema de combate, encontrarte con un maniquí es garantía de quedarte con la pantalla en rojo. Que, por cierto, qué feo es el borde rojo de cuando te queda poca vida. Parece un peneje pedorro pegado encima. Aunque, me gusta el detalle de que James vaya rendeando y dolorido cuando está con la salud baja. Te hace sentir que, de verdad, está dolorido de tanto golpe que le dieron. Siguiendo con el complejo de apartamentos, acá tenemos bastantes encuentros, empezando por el de Eddie. Está bien logrado y es repugnante escucharlo vomitar mientras nos acercamos al baño. Aparte de que mantuvieron los detalles de fútbol americano en el cuarto de al lado, que nos revelan sutilmente parte de su trasfondo. Después, cuando entramos al otro mundo, nos reencontramos con Angela en el cuarto del gran espejo que ocupa toda la pared. De nuevo, está muy bien recreado y, en concreto, me gusta ese plano de su cara cuando se aterra de James. Puede ver perfectamente lo horrorizada que está y lo mal de la cabeza que se encuentra. Aunque, el encuentro más importante, y por escándalo además, es con el monstruo más icónico de toda la saga. Oh sí, ahí está. Parado al fondo de un pasillo oscuro, mirándote detrás de una reja inmóvil e iluminado de rojo, como con ganas de partirte en dos. Para el segundo encuentro, tenemos que completar un puzzle de unas monedas. No el mismo que había en el original, que, de hecho, lo referencian acá. Hay que conseguir tres monedas con un símbolo diferente a cada lado y, acorde al poema que nos van narrando, tenemos que ponerlas en el hueco indicado y del lado indicado. Lo destaco porque hay una analogía con la historia de James, Mary y la enfermedad. El poema termina con una doncella muerta por el veneno de una serpiente y un hombre que no fue capaz de evitarlo. Siento a la doncella Mary, el veneno de la serpiente, la enfermedad que la afligió en sus últimos días y el caballero James, dolido ante la muerte de su amada. Lo más curioso es que, al final, nos hacen elegir quién tuvo la culpa y pensaba que esto iba a influir en el final del juego, pero creo que no más se quedó en un detalle curioso. En cualquier caso, al resolver ese puzle, conseguimos la llave del apartamento 201 y, cuando vamos allí... Este momento considero que está peor que en su versión original. Es bastante tétrico, pero menos explícito con lo que está pasando y, por ende, menos grotesco. Eso sí, cuando Pyramid Head se te acerca, te cagás mucho más. Y es que esta versión del monstruo impone una barbaridad. Da auténtico pavor con su sola presencia y, cuando pasamos al otro mundo del apartamento y vemos como desgarró por completo el armario con su espada, sí que te hace temerle. De hecho, en todo este último tramo, su presencia, aunque distante, se va notando. En esta parte, reconvirtieron por completo el puzle del reloj, que en el juego original era solamente ponerlo en la hora indicada y así poder empujarlo. Pero acá afecta a todo el escenario. Te siguen dando la pista de Henry, siendo la hora, Mildred los minutos y Scott los segundos. Pero acá lo que haces es ir poniendo las agujas de una a la vez a la hora correspondiente, lo que hace que se te desbloquee una puerta con esa inicial. Lo que más me gusta de esta parte es que, a medida que vamos avanzando en el puzle, vamos viendo marcas de la espada de Pyramid Head que antes no estaban. Dándonos a entender que está ahí con nosotros, merodeando, dando vueltas por los mismos pasillos que nosotros. Y es cuando ponemos la última de las agujas, la del segundero, y abrimos la última de las puertas. Esta primera pelea con Pyramid Head es cine de terror absoluto y una gran mejora con la original que no más era ir de una punta a la otra hasta que el monstruo se vaya en un cuarto muy reducido. El cual, de hecho, pasamos por él justo antes de llegar al jefe y hasta vimos al line figure que... abrazaba, digámosle. Acá es verdad que técnicamente hacemos lo mismo, pero para nada se siente igual. Primero, nosotros nos movemos más lento y Pyramid Head es mucho más rápido, aparte de agresivo. Es más veloz con su espada y sus golpes se sienten mucho más contundentes, ni hablar cuando te da. Viéndolo en gameplay puede no parecer la gran cosa, pero en serio, jugándolo es otro mundo. Es una sensación de pánico absoluto, que da un cierre perfecto a esta primera y tan sofocante zona inicial. La sensación de alivio al salir es completamente liberador. Disfrutadlo, porque no va a pasar mucho. Una vez en la calle, tenemos dos encuentros importantes. El primero es con Laura, donde no hay mucho que destacar. Está bastante parecido al original. De hecho, el diseño de Laura es calcado de la Play 2 y hasta la voz es muy parecida. El que sí sufrió cambios es el encuentro con... ¿Mary? Con María hicieron algunos cambios. El primero, y más obvio, es su ropa. La original estaba basada en una que usó Cristina Aguilera en un evento. De hecho, va a hacer referencia a su antiguo look en un momento del juego. De entrada, me parecía que ahora andaba más tapada que en su versión de la Play 2. Y recordemos que la sexualización de María tiene un sentido narrativo, al simbolizar los deseos y frustraciones sexuales de James con su difunda esposa. Pero tampoco es un cambio tan brusco. Sigue andando con un escote muy marcado y, más importante, conserva su actitud seductora. De hecho, te diría que acá es mucho más lanzada y juguetona. Tiene toda una escena nueva en el Heaven's Night, el cabaret, que está todo el tiempo tirándole onda a James de forma descarada. No es la única escena nueva. Hay otra en una plaza con la estatua de la Dama del Lago. Una leyenda de Silent Hill de una mujer desterrada a una isla del Lago Toluca, que todas las noches encendía una vela para que su amado vaya en balsa a verla. Una clara referencia a lo que hace James al final del juego, que sigue la luz que lo guía en su balsa hasta el Hotel Lakeview, en medio del lago, para llegar hasta su amada Mary. Después tenemos el reencuentro con Eddie, que fue un poco cambiado. Es más o menos lo mismo, pero en vez de ser en un bowling, es en un cine. Aunque, más adelante, podemos entrar al bowling donde te encontrabas con Eddie en el original, e incluso vemos la pizza que comía allí en el juego de la Play 2. De acá me gustan dos cambios sutiles. Primero, es cuando James le dice que recuperó su apetito, y vemos como Eddie le cambia la cara y se siente atacado, como si creyese que James se está burlando de su sobrepeso como todo el mundo hacía. Un buen detalle ahí que remarca su trauma. Y el otro cambio es como Laura se asusta cuando nos escucha acercarnos, y por eso se va corriendo. No sé, creo que queda más natural así, por lo que nos toca seguirla hasta... Se viene, señores. Después de perseguir a Laura y dejar a María en la habitación para nunca volver a visitarla porque quiero el final dejar, aparece el enemigo común más icónico del juego. Las enfermeras son bastante potentes, vienen con tubo en mano y son de dar varios golpes seguidos, lo que las hace tan peligrosas es lo impredecibles que son. Nunca sabes si va a ser un combo de uno, dos o hasta tres golpes, así que siempre hay que estar con mucho ojo. Aparte, me encanta que te agarran la tubería si les pegas mucho y te empujan para atrás. En esta parte del hospital repiten muchos puzles del juego original, pero los cambian un poco. El más claro ejemplo es el de la caja fuerte con tres candados. En vez de estar en una habitación, como bien te referencian acá, se da recién cuando llegamos al otro mundo, y en vez de darte un pelo para usar como gancho en el agujero, que también sale en este remake, dentro no hay nada, pero cuando lo abrimos se desvila detrás la puerta de la mujer donde debemos poner los anillos, que uno de ellos lo seguimos consiguiendo al abrir la heladera con la ayuda de María. Pero también hay algunos nuevos. Uno de mis favoritos es ese en el que tenemos que descifrar la clave de uno de los candados de la caja. La contraseña está escondida sutilmente en una nota de un paciente que dice que lo tuvieron encerrado un año, que le hicieron tomar pastillas, y en el lavabo vemos seis pastillas, que llega una hora ensordecedora, y podemos ver por el hueco de la habitación un reloj que cuando marcamos las dos se rompe la aguja. Y por último, la nota menciona que tiembla cuando la luz desaparece, y podemos ver por otro hueco de ese cuarto una luz que te tila dos veces. Así que ahí tenemos la contraseña, 1-6-2-2. Este puzzle me gusta porque te hace buscar la contraseña en el entorno, y especialmente la de la luz, tardé mucho en darme cuenta. De hecho, hay varios puzzles de este estilo de mirar el entorno a lo largo de todo el juego, y este en particular creo que fue mi favorito. Pero, lógicamente, no solo hay puzzles en el hospital, sino que, por supuesto, hay jefes. En concreto, uno que mejora muchísimo con respecto a su versión original. Acá, después de encontrar a Laura, esta nos engaña y nos encierra en una habitación. Sin ella ser consciente de que hay un monstruo dentro, pues ella no los ve al no tener pecados ni trauma que afrontar. El diseño del Flesh Lips, o labios cachondos, es una representación de los sentimientos de odio de James hacia María durante su enfermedad por todos los maltratos y cosas hirientes que le decía cuando se hallaba en cama. De ahí el aspecto de cama carnosa y putrefacta, y una boca en su parte inferior que representa los insultos que le decía, y bueno, ya sabemos qué más representan. Su diseño está calcado al del original, pero la pelea se vuelve mucho más intensa. Y eso que en el juego de la Play 2 peleábamos contra varios de estos monstruos a la vez, y acá solo con uno, pero este uno da mucha más batalla. Aparte de aguantar mucho más, lo que hace es ir por arriba del techo, por lo que no lo podemos ver hasta que baja para atacarnos. Entre eso y la oscuridad del cuarto, nos hace tener mucho cuidado de que no nos agarre por sorpresa. Y aunque hasta ahora no es tampoco tan diferente al original, cuando lo dañamos lo suficiente, esta segunda fase es completamente nueva. Ahora, en vez de ir por los techos colgando, el monstruo camina por el piso con unas patas de acero oxidado y da pelea mano a mano, haciendo muchos ataques punzantes y otros giratorios en área. La verdad de que se trata de un combate mucho más aterrador e intenso a lo original, tan intenso que, de hecho, me dejó sin munición y lo tuve que rematar con la tubería. Así, pasamos al otro mundo del hospital. El diseño es una locura. Esa combinación de colores entre un rojo infernal y un verde medio apestoso, como si el aire estuviese contaminado con una toxina venenosa. Las paredes llenas de putrefacción y en decadencia absoluta, con muchos muebles y estructuras cubiertas con mantas que parecieran estar hechas de piel, que se ve grotesco. Artísticamente y en ambientación es un 10 de 10. Cabe mencionar que en este juego hay versiones putrefactas, por así decirlo, de los monstruos comunes, con un aspecto más oscuro, grotesco y algunas mecánicas extra. Por ejemplo, las enfermeras putrefactas llevan un cuchillo en lugar de una tubería, y los line figures expulsan veneno en área antes de morir. Y hablando de morirse... Una vez llegamos al final del hospital, igual que en el original, nos empieza a perseguir Pyramid Head por un largo pasillo. La persecución es más intensa, aunque medio gracioso como James grita, y se van trotando muy despacio, pero justamente por eso la persecución es más tensa, y aparte la muerte de María es más sangrienta. ¡No, no, no, no! Encima conservaron el temazo que sonaba luego. Ahora, angustiados por haber fallado, nos queda salir del hospital, pero lejos de ser un alivio, solo pasamos a una pesadilla mucho mayor, pues ahora toda la calle está en completa oscuridad y más llena de monstruos que nunca. No podés ver nada y se vuelve súper tenso. Es personalmente una de las partes en las que peor lo pasé, especialmente cuando pasás por el túnel, que no se ve literalmente nada, de golpe se empiezan a escuchar... ... 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 Angela en una escena completamente nueva que ayuda a reforzar aún más sus traumas, mencionando a su madre y cómo ella no quiere volver a verla, y especialmente unos diálogos donde refuerzan la paranoia y el pánico de Angela ante la presencia de James, el cómo mal piensa de él y no se termina de fiar por ser un hombre a causa de los abusos que sufrió en su niñez. Y termina de perder la cabeza cuando James le pregunta si vio a Laura, algo que de nuevo Angela malpiensa pues ella sufrió abusos de niña y no termina de entender por qué un hombre mayor estaría buscando una niña por la ciudad, de nuevo pensando mal de James, y termina siendo especialmente triste y perturbadora su reacción cuando James trata de calmarla, solo empeorando las cosas aún más. Un agregado interesante que no me esperaba para nada y que creo que le sumó al personaje. Un poco más adelante tenemos una escena que estaba en el juego original y es el reencuentro con Eddie y su mítica escena de killing a person is not a big deal, pero aunque la interpretación está muy bien, especialmente la risa incómoda de cuando le dice a James que está bromeando, me falla justamente el momento de su mítica frase. Tiene una actitud más neutra, como perdido, como si estuviese shockeado y no está mal, pero la cara de loco y lo macabro de su actitud sádica en el original no tiene comparación. Más allá de eso, este momento marca el inicio de lo que creo que fue el segmento que más terror pasé en todo el juego. La prisión Toluca Prácticamente toda la cárcel está en oscuridad total. Más allá de lo mínimo que ilumina la linterna, nuestra única fuente de luz son una serie de interruptores para encender las lámparas de los pasillos que se encienden por fases y solo por unos pocos segundos, ya que al poco tiempo vuelven a apagarse y todo con este ruido que te apura, que te pone nervioso porque sabes que tu tiempo de luz se agota y cada vez más rápido. Y lo que termina de cerrar de 10 esto es el monstruo que vemos cuando encendemos la luz. Un maniquí, pero no de los de siempre, sino uno que trepa por las paredes y se sube hasta un techo tan alto y tan comido por las tinieblas que somos incapaces de ver qué hay allí arriba. No solo no te deja saber en qué momento ese monstruo va a caerte encima, sino que te hace preguntarte cuántos más hay en el techo, tapados por la oscuridad y que no somos capaces de ver. Es una zona donde reina el pánico y la ansiedad, principalmente nacido de la incertidumbre, de no saber cuándo va a aparecer una amenaza y estos monstruos nuevos son bastante débiles, suelen morir de unos pocos segundos, pero el problema es saber de dónde vienen y dónde están. Se escabullan rápido y se esconden en las sombras para después agarrarte por sorpresa. Si ves mi gameplay y cómo jugaba vas a notar que no paro de moverme, de darme la vuelta y de retroceder porque tenía pavor. Y ya después vino una parte donde directamente tuve pánico real. En un momento vamos a unas duchas, pero en el camino vamos encontrando una serie de notas escritas con una letra nerviosa y apurada donde te avisan que algo se acerca, algo que los barrotes y los muros no pueden contener y que se acerca para terminar su obra. Y capaz fue mi cabeza que ya venía sugestionado de antes por lo terrorífico de la prisión, pero me empecé a obsesionar con la idea de que de verdad iba a aparecer algo. Incluso me imaginé que capaz aparecía Pyramid Head para perseguirme, para terminar lo que empezó en el hospital. Encima de las duchas, Zona tenía un diseño que parecía una arena de combate y no paraban de darme munición en curaciones. Estaba convencido que ahí algo iba a pasar, que algún jefe iba a aparecer. Para peor, después encontré otra nota parecida a la anterior, pero que ésta decía, si los dije y no me escucharon. Él está aquí. Se me empezó a acelerar el corazón y la respiración del pánico, del terror verdadero y absoluto. Ya una vez en el fondo de las duchas, en el extremo más alejado de la salida, había un agujero en el que James debía meter la mano para sacar algo. Y cuando lo hice… Cuando escuché ese ruido, sabía que algo había entrado y se estaba acercando, y al final resultaron ser enemigos normales, lo cual fue un poco decepcionante, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo el juego, al menos a mí, conseguía hacerme sobredimensionar una situación. Hacerme creer que está por pasar algo mucho peor de lo que realmente termina pasando. De hecho, eso mismo se repite en la zona del sótano, donde al entrar a una celda especialmente desconcertante, tras agarrar un objeto necesario para un puzle, la puerta atrás nuestra se cierra con fuerza y no nos dejan salir. Escuchamos golpes muy fuertes detrás de ellas, como si algo muy grande estuviese intentando tirarla abajo. De golpe, la luz de nuestra linterna se apaga, y al final, no pasa nada. Esto de asustarte con, entre comillas, nada, sin un jumpscare, sin siquiera un enemigo, simplemente con efectos sonoros y ambientales que generan una previa, una anticipación para una amenaza que realmente no existe. Es verdadero terror psicológico, en el que es tu cabeza la que termina creando el miedo, despertando todas tus emociones de manera genuina, auténtica. Aparte de enemigos y ambientación, también hubo cambios con los puzles de la prisión. Ya no está el mítico de las tablillas del opresor, el glotón y la seductora, que simbolizaban a James, Eddie y Angela respectivamente, aunque por lo menos los dejaron como referencias y hasta en el mismo lugar que las encontrábamos en el juego original. Acá lo cambiaron por otro puzle que, aunque sin la carga simbólica que tenían las tablillas, sí te hace pensar más. A lo largo de la prisión vamos a ir consiguiendo una serie de pesas de diferentes tamaños. Estas las tenemos que ir colocando en una balanza del patio para ajustar una aguja que, según la hagamos calzar en un lugar u otro, va a abrirnos una determinada puerta de la prisión. Y así, explorando todo hasta conseguir las seis pesas que hay repartidas. Con ellas, finalmente, debemos hacer que la aguja quede en el centro exacto y así aparezca una palanca para desbloquear el siguiente puzle, que es casi el mismo acertijo de las orcas al final del laberinto, solo que acá está al final de la prisión y con un paso extra. En vez de recortes de diario, ahora tenemos una especie de confesiones que tenemos que completar, nos dan la mitad de un texto y la tenemos que acoplar a la otra mitad que le corresponda. Con todos los relatos completos, tenemos que decidir cuál es inocente, bajándolo de su cuerda. Así comienza el descenso de James por numerosos huecos sin fondo hasta llegar al laberinto. Y una vez ahí, ya sabemos lo que va tocando. Antes de llegar con Angela, ahora podemos recorrer su casa e incluso vemos lo que parece ser la puerta del cuarto de su hermano. Y al lado de esta. La pelea con Abstract Daddy me genera sentimientos encontrados. Por un lado, siento que le dieron demasiado más énfasis a la intensidad que al hecho de ser repugnante, que sí, el diseño del monstruo es asqueroso, pero va tan agresivo que lo siento como una especie de némesis o Mr. X. Por otro lado, obviamente, como combate es mejor esta versión. Es más difícil, más variado, más divertido incluso si se quiere, pero tampoco necesitaba que fuese un mejor jefe, sino que me genere desagrado e incomodidad. No verlo y querer correr por mi vida, sino verlo y sentir asco. Tiene ideas que son interesantes, como escuchar las grabaciones del padre entre una fase y la otra, o que recordamos los pasillos de la casa de Angela en justamente una forma laberíntica, como simbolizando la incapacidad de ella por escapar por más que lo intentase, pero prefería el sentimiento de repulsión que me daba el original, con ese cuarto lleno de agujeros simbolizando una penetración en paredes hechas de carne. Acá eso lo vemos recién en la fase final, en un cuarto mucho más grande, menos asfixiante y también tan oscuro que apenas se nota. Otra cosa que apenas se nota es que es el ataque de Abstract Daddy, que recordemos que lo que te hacía era ya sabes qué, pero con la perspectiva de la cámara al hombro apenas se nota, parece más que te intenta ahorcar y no que te quiere ya sabes. Entiendo que habrá mucha más gente que le guste más esta versión y tampoco es un desastre, está bien como combate, pero a mí no me termina de cerrar. Lo hubiese hecho de otra manera, potenciando más la parte repugnante del jefe y no tanto la violenta. Luego, el diálogo con Angela está muy bien, muy fiel al original, pero más dramático incluso, gracias a la música que en el original no había y la actuación del personaje que es desgarradora. De esto pasamos a otra escena completamente mítica, capaz la más mítica. de todo el juego. Esta, salvo unos detalles muy municiosos que me fijo yo porque soy un fan enfermo de este juego, considero que la recrearon muy bien. Es muy fiel al original y conserva su aura excepto por dos detalles. Primero, la iluminación que en aquella cinemática pre-renderizada del original se veía más etéreo y sombrío. Especialmente por la forma en que los ojos de María están todo el tiempo tapados por las sombras, como que la deshumanizaba en cierta forma. La hace ver como un monstruo, como que está escondiendo alguna intención o secreto macabro bajo su aspecto y actitud seductora. Y reforzado por aquel momento en el que le dice I'm not your Mary con una pose rígida y una voz cortante, casi furiosa. Como si se saliese de su personaje atractivo por un segundo, revelando su verdadera cara. Lo que genera un contraste bastante inquietante, cosa que en el remake no se siente igual. Más allá de eso, la escena cumple y marca el arranque para esta zona del laberinto, la cual tiene unos cambios muy curiosos, empezando por... En el juego original, el puzzle del cubo era simplemente colocarlo en la posición que correspondía para hacer rotar el cuarto contiguo de forma tal que te diese acceso a la próxima habitación, lo cual estaba muy bien pero acá lo hicieron mucho más completo. Y es que ahora tenemos que hacer lo mismo pero para acceder a tres lugares distintos. Este cubo giratorio es nuestra puerta de acceso a todo el resto del laberinto y lo vamos a tener que poner en varias posiciones distintas para ir a las diferentes zonas según lo requiramos y poder así explorar. Y la exploración es... ufff. A lo largo del laberinto vamos a tener pasillos con rejas por piso y bajo esas rejas... Al mandarin, un monstruo que ya aparecía en el juego original y en una forma muy similar pero no eran una amenaza, atacaban muy lento y raro era que te llegaran a dar. Pero en cambio acá es mucho más agresivo y como encima aparece bajo cuartos muy oscuros no vemos bien por donde anda, nos guiamos más por el oído y como encima es muy fácil perderse por sus pasillos laberínticos, especialmente si pasamos rápido por el miedo, sus apariciones se vuelven muy tensas, aunque el encuentro más tenso del laberinto se da abajo. La última zona del laberinto nos hace bajar por varios caminos subterráneos, unos que atravesábamos en el juego original también y donde nos perseguía Pyramid Head. Por lo que ya me iba esperando lo mismo pero mucho más intenso y los muchos cortes en las paredes me confirmaban que así sería. Y llegado el momento... Realmente ni siquiera lo llegué a ver pero sí a escuchar, sabía que estaba ahí y no fue hasta casi lo último. Y luego lo vi desde arriba ya estando a salvo pero con él mirándome, esperándome a que baje de vuelta para partirme en dos. Imagínate mi sorpresa cuando me di cuenta que tenía que bajar una última vez para escapar de ahí. Aunque por suerte no me lo crucé, solamente unos cuantos enemigos normales pero en un poco más adelante... Este combate es completamente nuevo, aunque de combate no tiene mucho, como cada encuentro con Pyramid Head solo podemos huir pero claro, en esta ocasión estamos metidos en un pasillo muy largo pero estrecho. Así que evadirlo se vuelve algo muy difícil y tenso, aunque lo más aterrador de este momento es ese muro con forma de brazos y carne entremezclada en una nube rojiza y se vuelve más tétrico a medida nos vamos introduciendo en él. Conforme avanza el enfrentamiento en el muro se empieza a generar un hueco cada vez más profundo hasta que por fin podemos salir y la imagen de estar metido ahí adentro es absolutamente pisadillesca. Este es igual a otro muro que vamos a poder atravesar recién al explorar todo el laberinto cuando encontremos clavada la espada de Pyramid Head. Este fue un guiño que me gustó bastante y es que en el juego original en esta parte del laberinto podíamos conseguir la espada de Pyramid Head como arma a usar. Entiendo que acá no la hayan querido meter y de hecho muy útil no era pero sí la dejaron acá como un guiño ya que también la conseguimos y la arrastramos pero únicamente para poder atravesar el muro de tinieblas. Una vez lo hacemos y avanzamos un poco más llegamos hasta el jefe final de esta zona y al combate contra Eddie. Este contrario al de Abstract Daddy me parece que fue completamente mejorado desde la estética mucho más oscura del frigorífico a la actitud mucho más agresiva de Eddie remarcando su rencor acumulado y su hartazgo del bullying que lo llevó a convertirse en ese monstruo asesino todo con una interpretación excelente. La pelea en sí también me gusta más omitieron esa primera fase que tampoco aportaba mucho y arrancamos directamente en el frigorífico lleno de carne colgando del techo. Me gusta que el diálogo que dice Eddie antes de empezar la pelea que es prácticamente idéntico al original no sea durante una cinemática sino que nos habla mientras seguimos teniendo el control del personaje. Queda más natural y te hace pensar que en cualquier momento puede llegar a aparecer desde las sombras y es que el escenario es mucho más grande y sobre todo más oscuro al punto que si Eddie está muy lejos nos va a costar mucho verlo generándonos incertidumbre y tensión y es que comerte un solo disparo de su magnum te deja en estado crítico. Son tan potentes esos disparos que hasta revientan los cuerpos colgantes que tenemos que aprovechar para cubrirnos. El nuevo sistema de disparos se presta más para un duelo a tiros como este que se va volviendo más difícil y tenebroso conforme avanza con cada vez menos luz y con un Eddie cada vez más agresivo y fuera de sí pero que finalmente cae y da paso a la zona final del juego. El Hotel Lakeview, el lugar especial. Algo que me encanta de esta parte es que a pesar de que obvio el terror sigue presente incluso con un jefe totalmente nuevo que me voy a limitar a decir que está bien gana mucho más peso la emotividad y es lógico porque acá estamos acercándonos a la gran revelación y a todo un tramo final desgarrador pero para eso vamos a tener que llegar hasta la habitación 312 a aquella donde James y Mary se hospedaron y donde radica la verdad señalada en el mapa con ese waiting for you o esperando o se se ve que Mary era brasileña. En esencia tenemos que hacer lo mismo que en el original, encontrar las tres muñecas de las princesas de cuento y con ellas resolver el puzzle de la caja musical para conseguir la llave del corredor del tercer piso y así llegar hasta la habitación 312. En el medio hay puzzles cambiados y otros completamente nuevos, de hecho el propio puzzle de las muñecas es más complejo ahora ya que tenemos que rotar unos discos para que las muñecas puedan llegar a su respectiva caja y después girar unas llaves para ajustar el timing de cada una teniendo de pista un poema para cada una y una vez resuelto No, 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 no. La escena de la revelación es tan desgarradora como lo eran en el juego de 2001 pero por favor la cara de James al momento de confesarle a Laura lo que hizo y la reacción de esta te tramite el dolor de la línea al escucharlo No te amo James! No te amo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No me falta too. La Grey, no es otro, no es un entre 임. Lo creas. interpretaciones magistrales, y todo rematado con esa transición al otro mundo que personalmente me encanta. Todo se baña en mugre, las telas, las estructuras, los muebles muestran quemaduras, que a pesar de ese naranja tan intenso que entra por la ventana, lo que transmite es tristeza. Más que miedo, lo que te inunda es la melancolía y la angustia, acorde a lo que siente James al recordar la verdad, a todos esos sentimientos reprimidos que afloran en este final y lo inundan literal y emocionalmente. El propio hecho de que aquel hotel donde pasó sus últimos momentos de alegría con Mary se vea ahora vacío, desolado y desquebrajándose, en un símbolo de cómo ahora es consciente de que Mary está muerta y ya jamás volverá. Aquellos días juntos son cosa del pasado, algo que James ya acepta. Eso mismo se representa en un detalle agregado por Robert Dean que me parece brillante. Y es que una vez vemos la grabación del asesinato de Mary, los monstruos desaparecen por completo. Y es más, hasta cerca del final vemos que los enemigos se mueren solos, sin que tengamos que hacer nada porque James ya ha aceptado la realidad y aquellos sentimientos que Silent Hill manifestaba en esas criaturas. Ya no las necesita. No necesita ser atormentado por una criatura externa porque él mismo se atormenta. Ha aceptado el dolor y la culpa de su crimen y no necesita de un agente externo para que se lo recuerde a través de simbolismos. Un cambio muy original y que personalmente me sorprendió y me encantó por parte del remake. Así de paso aprovecharon para quitar los Abstract Daddies que salían como enemigos normales en este tramo final que siempre me pareció algo sin sentido del juego original porque simbolizan un demonio personal de Angela y no de James. Y hablando de Angela... La mítica escena del infierno personal de Angela ha sido recreada bastante bien en este remake. Es verdad que el juego se ve un poco como sacado de un gif de Google Imágenes pero transmite muy bien el mismo sentimiento que en el juego de la Play 2. Lo único que sí, me hubiese gustado que hiciesen como en el juego original y pudiésemos ver a Angela irse por las escaleras lentamente sin poder hacer nada por ayudarla, ya que reforzaba aún más esa tristeza del momento y la pena que sentimos por esa mujer que tanto dolor injusto tuvo que sufrir. Pero acá en cambio James termina a la cinemática yéndose, omitiendo esa parte, yéndose a afrontar el... sus propios demonios. La escena está recreada de 10 y el grito de James es desgarrador. Me encanta, transmite muchísimo. En cuanto al diálogo, si bien en esencia dice lo mismo, el concepto es el mismo, creo que me quedo con el original. Aunque eso sí, me encanta el I am ready de James justo antes de empezar la pelea, queda perfecto como transición y es muy satisfactorio. La pelea sigue la misma idea que en el original, aguantar hasta que finalmente los piramidheads se maten ellos mismos, simbolizando que han cumplido su función de jueces y verdugos. Y aunque son más peligrosos y hasta tienen algunas técnicas nuevas como tirarte sus lanzas, no es tanto un combate terrorífico sino uno emocional, como también lo era en el original, especialmente transmitido por la música, que es conmovedora y emotiva. Pues esto es una catarsis, un descargo final de James tras todo lo que ha pasado y como ahora, por fin, está listo para asumir la responsabilidad de sus actos. Sencillamente, sublime. ¿Qué quieres, James? Tras la batalla, tenemos el recuerdo de James de los maltratos de Mary en el hospital que lo llevaron a asesinarla. Un recordatorio final de su dolor reprimido antes de enfrentarse definitivamente a su crimen. En este final hicieron un cambio muy bueno que me encantó, y es que a María, igual que en el original, se viste como Mary en un intento final de seducir a James, pero ahora también finge ser Mary. Incluso el juego, en los subtítulos pone Mary hasta que James se da cuenta de que no lo es y así en los subtítulos pasa a decir María. Uno de esos detalles pequeños, pero que suman mucho. Y no fue el único cambio, ya que la pelea final fue extendida para volverla más emocionante. La primera fase es bastante parecida, aunque María es más agresiva y tiene algunas técnicas nuevas con su tentáculo, pero es bastante fiel a lo que era el combate original. Sin embargo, después hay dos fases nuevas. La primera de ellas es debajo de donde estábamos, en un cuarto completamente oscuro, donde María va a ir por los techos para intentar agarrarnos por sorpresa. Y la última fase vuelve a ser así lo descubierto, con la criatura yendo al nivel del suelo, usando los fierros oxidados de su jaula para moverse como una araña y también para atacarnos. No es especialmente difícil tampoco, de hecho yo me lo pasé a la primera, pero sí me pegó bastante y fue un clímax más intenso de lo que originalmente era. Y por suerte dejaron del original que al derrotarlo cae al piso y le tenemos que dar el tiro final en el que James se libera de todo ese infierno de emociones que carga. En cuanto a los finales, agregaron dos nuevos, uno siendo una especie de variante del final en agua y el otro un final medio falopa, literalmente hablando porque James se droga con la White Claudia, una droga de la orden del primer Silent Hill, que más que nada los veo como un easter egg, al igual que los finales Renacimiento, El Perro y Omni. Aunque este último le hicieron un cambio y es que ahora el que viene con los aliens a abducirte es el James del Silent Hill 2 original en vez de Harry Mason, lo cual lo hace aún más absurdo y gracioso y me pareció un lindo guiño al juego clásico. Pero ninguno de estos finales se puede sacar en la primera partida, por lo que son más bien curiosidades. Los finales canónicos, por así decirlo, son los tres principales, dejar María y en agua, dependiendo cada uno de tu forma de jugar durante la partida y dando cada uno un significado distinto al viaje de James en el pueblo, como ya expliqué en varios videos. Yo en lo personal me saqué el final de Harry en el que James acepta la responsabilidad de lo que hizo y obtiene el perdón de Mary, siguiendo adelante con su vida y personalmente lloré, lloré como niña chiquita con este final. No sé si fue ver la cara destrozada de Mary con tanta definición o todo el rejunte de emociones que acumulé durante el viaje que fue este remake, pero me quebré y me pasé todo el ending entre lágrimas. Y un juego que me hizo sentir tanto, que me hizo arrancar con tanta alegría, que me hizo pasar tanto miedo y terminar con tanta tristeza, no puedo decir más que obra maestra. No me atrevo a decir que es mejor que el original, porque ni siquiera lo tengo claro. Hay cosas en las que me gusta más el remake y cosas donde prefiero al clásico. Además que, teniendo la hora en caliente, terminado hace tan poco, puedo llegar a decirlo y que, con el tiempo, ya en frío y mirándolo en retrospectiva, piense diferente, ya sea para mejor o para peor. De lo que estoy seguro que puedo firmar sin miedo es que este remake está sorprendentemente a la altura del original, que no es poco, lo pongo a la altura de mi juego de terror favorito, a ese nivel. No exploré tan a fondo los simbolismos detrás del juego, porque muchos de ellos ya los analicé en videos previos y acá quise centrarme más en este juego como remake. Aunque sí da para un análisis de ese tipo y hasta podría ser un reanálisis del personaje de James Sunderland basándome ahora en esta nueva versión, pues la original ya la tengo analizada en el canal. Silent Hill 2 Remake fue uno de los juegos que más expectativas me generaron y que más emociones de todo tipo me hicieron sentir. Desde alegría, nostalgia, terror, pánico, tristeza. Fue una montaña rusa de emociones que salió mucho mejor de lo que jamás en mi vida me hubiese imaginado. Y es que este remake de este juego tan legendario fue, para mi agrado, sorprendentemente bueno y espero el resurgir de esta saga que amo con mi alma. James. You made me happy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!